...de toda la gente que estuvo presente anoche en el Gigante de Arroyito... Mucha, ¿eh? Muchísima. Fue llegando la gente a medida que empezaba el partido. Cuando empezó el partido no estaba completo el estadio, tampoco se completó luego, pero yo digo que estuvo en un 85 o en un 90% cubierto el Gigante de Arroyito anoche. Ahí estamos viendo la salida de Rosario Central. Vemos imágenes de la entrega de plaqueta a los campeones del mundo, a los juveniles brillantes campeones del mundo en Qatar, Andrés Garrones, Julio César Bayón y Federico Domínguez, el chico de Vélez. Se le entregó una plaqueta también a Javier Castrilli. Bueno, por la buena actuación que tuvo Javier Castrilli en este Mundial. Recordemos que él dirigió. Aquí, Claudio, vemos ya las imágenes del partido. Me decía si Central ganó o perdió un punto. Yo pienso que por la posición en la cual está Central, esta es una clara de Coluso que no alcanza a cabecear, por la posición que Central está en el campeonato con 16 puntos, perdió un punto. Pero por el rival yo pienso que lo ganó. Este equipo de Vélez anoche demostró por qué es el campeón intercontinental de clubes, tiene un orden táctico terrible, un arquero realmente espectacular y dos delanteros temibles, como son Asad y Flores. Flores lo complicó y mucho a Lusenhoff, que venía siendo en los últimos partidos una de las figuras de Rosario Central. Carlos Bianchi le puso dos números cinco a Omar Palma, uno Marcelo Flores y el otro el chico Hussein, que lo anuló durante la mayor parte del partido. Es un equipo muy bien ordenado. Es demasiado ordenado. Tácticamente. Yo digo que es uno de los mejores equipos en el balance, entre arquero y el último hombre, el último atacante, Vélez Alfie. ¿Por qué? Porque es muy parejo. Las tres líneas son muy parejas. Exactamente. Y si le sumamos a eso, un gran arquero, el equipo es prácticamente un equipo ideal. De todas maneras, lo de Vélez fue muy claro. Esperar en el fondo. Los marcadores de punta no pasaron nunca al ataque, salvo en el gol de Vélez, donde se proyecta Vanegas, y viene al centro y el Turo Flores que define muy bien. Aquí está el gol de Rosario Central. Muy bien. El goleador, el nuevo goleador del fútbol argentino, Darío Escoto, ponía el 1 a 0 al minuto 77. Y aquí va a venir el empate. Cabecía muy solo el Turo Flores. Y Marcelo Giorno estaba algunos pasos adelantados. No es un gran arquero, no es un arquero de mucha estatura, Marcelo Giorno. No podemos decir que es un arquero tampoco petizo, pero no es un arquero alto. Lo sorprende y no llega el Turo Flores que pone el 1 a 1. El cabezazo es de embosquillada y es muy bueno. Por otra parte, colocado. Tato María, se nota.